Para la temporada 2017, productores de todo el país estiman la comercialización de 700.000 árboles de Navidad naturales producidos en México, lo que podría dejar una derrama de alrededor de 350 millones de pesos. En un comunicado, la Comisión Nacional Forestal informó que de los 848 productores registrados en México, 155 tendrán la posibilidad de comercializar sus árboles por tener la edad y talla adecuada. Precisó que de las 11.335 hectáreas de plantaciones de árboles de Navidad en el país, 5.127 ubicadas en 86 municipios de 19 entidades han sido apoyadas por la CONAFOR de 2002 a la fecha. La dependencia dio a conocer que los principales productores son el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México. Al final de la vida útil, los árboles se pueden reciclar para la elaboración de composta, por lo que el carbono capturado en ellos no se pierde ni se emite a la atmósfera. De ahí la importancia de llevarlos a los centros de acopio. La CONAFOR agregó que las plantaciones de árboles de Navidad traen importantes beneficios como el hecho de que se establecen en terreno sin cobertura forestal o de reconversión productiva de usos agropecuarios a forestal. Notimex.